¡Hey, saludos! Pues hoy me he levantado con una nueva actualización del Xiaomi Mi 9S y que creo que lleva cosas bastante interesantes. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Como podemos leer aquí, hay un parche de seguridad. He reparado el terminar las llamadas, lleva más tiempo de lo esperado. La pantalla de bloqueo barra de estado barra de notificaciones. Nuevo, puede elegir no mostrar el icono de huella dactilar con la pantalla apagada. El desbloqueo funcionará con normalidad. Optimización, el lector de huella dactilar no podía ser usado cuando tal bar estaba activado. Reparado la página de sincronización, no pudo ser refrescada cuando la resincronización fue activada o desactivada de la barra de notificaciones. Reparado, mostrar el elemento en la pantalla. Apagada, no pudo ser desactivado en algunos casos. Cámara, nuevo modo para la inteligencia artificial. Y My Cloud, optimización, hemos rediseñado la página de inicio de mi nube. Ahora tiene mucho mejor aspecto. De acuerdo, pues vamos a darle a descargar y actualizar. Esto lo vamos a pasar más rápido. De acuerdo, y pulsamos en reiniciar ahora. Ahora el móvil se pondrá a hacer la función. Y vamos a ampliar y lo vamos a pasar esto a cámara más rápida. Vamos a acercarnos y ahora, en momento, volvemos. El proceso ha durado unos 9-10 minutos aproximadamente. Voy a poner el pin. Ponemos otro pin y vamos a ver, pues... Aquí tenemos la barra de notificaciones. Y bueno, pues ya os iré contando más o menos las actualizaciones, cómo han ido funcionando. Bueno, pues como siempre, si te ha gustado, no olvides el me gusta, compartirlo con tus amigos y redes sociales. Y cuando te suscribas, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Un saludo!